Bueno, yo creo que sí, en los últimos años, los chinos sí, ya aumentan sus ingresos Entonces, ellos también, ahora van a consumir, o sea, van a cumplir más cosas Además, como el gobierno, sí está tomando algunas medidas para estimular la demanda interna Eso sí, lo cual va a cambiar la estructura económica, sobre todo para mejorar el mercado interno Entonces, en ese sentido, yo creo que eso significa muchas oportunidades para todo el mundo No solamente para América Latina, claro, cuando hablamos de Chile, yo creo que sí Puede exportar más cosas para el consumo interno, sobre todo para esto, ¿no? Y luego, yo creo que desde ahora en adelante, en los próximos años, China todavía va a importar más cosas Esas cosas para ofrecer más productos diversificados, más productos para el consumo interno Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile tiene que pensar, tiene que buscar esa oportunidad Yo creo que después de firmar el tratado de libre comercio, realmente Chile exporta cada vez más cosas a China Y luego, el valor comercial entre China y Chile, ya vemos, está aumentando Ahora China como un socio principal de Chile, ¿no? Pero yo creo que todavía podemos hacer más cosas, porque yo veo, sobre todo, en sectores de servicio Porque según el tratado de libre comercio también, y luego finalmente ya complementa la parte del sector de servicio Entonces, yo creo que todavía tenemos oportunidades para hacer más cosas en el sector de servicio En ese sentido, yo creo que tanto China como Chile tenemos que estudiar más Y tenemos que hacer más trabajos para ese sector de servicio Bueno, yo creo que normalmente China cada 10 años, casi cada 10 años o 11 años Siempre pasa un cambio, porque con el desarrollo económico de China Y luego también con el cambio estructural del comercio exterior de China Ahora precisamente estamos en un nuevo momento de hacer ese tipo de cambio Por eso yo creo que primero China va a prestar más atención sobre la calidad de crecimiento económico de China Entonces, con esto va a bajar un poco la tasa de crecimiento Para mejorar la calidad de crecimiento Entonces, con eso también va a cambiar Entonces, con eso yo creo que China va a importar más cosas No solamente materias primas de América Latina Sino también otras cosas para nuestro mercado interno En ese sentido, yo creo que América Latina Cada país tiene que buscar su oportunidad O sea, ¿qué puede producir? ¿Qué puede exportar a China para nuestro propio mercado interno? Eso es lo más importante Gracias Gracias Gracias.